Adiós Tinder, adiós Facebook parejas o toda aplicación de citas que se puedan imaginar La tendencia viral del momento es ligar en el supermercado Y si no les estoy bromeando es una tendencia que ha empezado en España El primer mundo, países avanzados En el que las personas jóvenes están cogiendo el supermercado Mercadona de España A una hora específica para encontrar al amor de su vida Vamos a estar viendo y reaccionando como es este cuento de ligar en un supermercado No van a creer esta noticia, el nuevo Tinder viral es el supermercado Hay una tendencia en España donde los jóvenes van a la hora secreta para encontrarse Les cuento todos los detalles Mercadona es ahora el nuevo Tinder Me gustaría saber cual es la hora de ligar en Mercadona Chicos, el supermercado Vamos a ver un poquito Mercadona A ver, según tengo entendido Mercadona es como una tienda low cost Sería como lo equivalente a un D1 en Colombia O a un Oxxo en México Más o menos por ahí El supermercado Mercadona se ha vuelto de los artículos más leídos en Google Por favor vean estos titulares La vanguardia va a Mercadona durante la hora de ligar Y enseña lo que ocurre en realidad Pobres señores que querían comprar tranquilamente El medio, el periódico contaba el origen de esta nueva tendencia Y por ejemplo, Euronews iba más allá Adiós Tinder, ligar en Mercadona es la última tendencia viral en España Comienza a viralizarse este clip donde hay una colaboradora de tele... Y es que vean ustedes que no solamente los jóvenes Ya estamos viendo aquí una señora de edad queriendo ligar en el Mercadona ¿Qué carajos es esto amigos? La división llamada Bibilin Donde ella junto a su amiga van a Mercadona Y googlean cuándo es la hora de ligar en este supermercado Es aquí donde le sale que es de 7 a 8 Entonces ellas comienzan a prestar atención Según este artículo 7 a 8 que de la noche La idea se remonta al año 2017 Cuando una joven italiana de nombre Lea Asistió a un programa llamado First Dates O Primeras Citas Y ella reveló uno de sus trucos para encontrar el amor Que era ir al supermercado a esa hora Donde iban la mayoría de los solteros Pues a partir de un clip que se hizo mega viral recientemente en TikTok Los jóvenes en España comenzaron a ir a Mercadona Y ya le colocaron nuevos códigos O sea me estás diciendo que voy en mi carrito Y si me gusta la persona Trácate le choco el carro Y eso es como un match Yo lo que estoy viendo es que es la generación Z Dándose cuenta que no solamente existe Tinder Ni en las redes sociales para encontrar el amor Esto muy seguramente para una persona de más edad sea lo más normal del mundo Ir a sitios públicos donde hay mucha aglomeración, grandes superficies Para conocer gente Pero para estos chicos eso es lo diferente ¿no? Tener contacto visual cercano de tú a tú Es una cosa bien curiosa la verdad Uno de ellos por ejemplo Es que tenías que ir al sector de la piña Y tenías que colocar una piña al revés en tu carrito Por ejemplo Esto ya se lo pillaron los del Mercadona Y mire Mercadona comienza a retirar las piñas para evitar molestias a la hora de ligar En los últimos días hacer la compra entre las 7 y las 8 horas Se había convertido en un ircondrio para los compradores y empleados La moda viral de ligar en Mercadona puede tener las horas contadas Según se ha difundido en varios medios y videos compartidos en redes sociales Como el que se muestra esta noticia Algunos supermercados de la cadena han retirado sus piñas Para evitar comportamientos y actitudes indeseadas Que entorpezcan el servicio de la funcionalidad del establecimiento No ha habido declaraciones oficiales por parte de Mercadona en todo esto Miren lo que está pasando acá Es que están llevándose las piñas de Mercadona Los españoles la verdad que son bastante curiosos Voy a leer este artículo para no equivocarme Las reglas no escritas de ligar en Mercadona En este caso en el supermercado Lo primero es acudir entre las 7 y 8 de la noche sí o sí Una vez estás dentro de esa franja horaria Tienes que tener una piña en tu carro de compras Y colocarla al revés Posteriormente puedes acercarte a la sección de vinos A la sección de chocolates O a la sección de las frutas Y tienes que chocar tu carrito con la persona que te gusta Pero ya segmentaron dependiendo la edad De 19 a 25 años es en la zona de congelados De 25 a 40 años en la sección de pescadería Y más de los 40 en el pasillo de los vinos ¡Ay que me ha chojado! O sea esto amigos es crimen organizado Esto es ligada organizada Hasta dependiendo de la sección toda la cosa Pero lo que sí se cumple Es tener la piñita al revés Esto la verdad que es una locura Nosotros lo tomamos como con risa Hay que ver qué piensa el Mercadona de todo esto O sea le están haciendo Realmente es una buena publicidad al Mercadona La cosa es la gente que de pronto entra Y no compra nada Y están dañando las piñas Poniéndolas al revés O cosas así Y quiero que me des en los comentarios En qué pasillo te tocaría estar Vamos a ver esto Vamos a ver esto Donde le dice que se están preparando O alistando para ir a Mercadona A las 7 de la noche Y sus parejas que ya vieron la tendencia No los dejan salir Ahora amigos yo quiero que piensen Cómo se va a implementar esto Acá en Latinoamérica Porque estamos a días De que esta tendencia empieces Es que estoy seguro Es que ya lo vuelo Ya me está oliendo a piña al de uno Ya me está oliendo a piña al Oxxo Esto va a ser muy chistoso Hay varias cosas interesantes Los Oxxo son muy pequeños Entonces yo creo Que en México sería como en los Walmart Y acá en Colombia O es en los D1 O en los Ara Alguno de esos dos A ver vamos a ver Cómo le ha ido a alguna gente Yendo a Mercadona Y yo pensé que era joda Estoy en Mercadona De casualidad A las 7 Ay de casualidad Si ya te creímos amiga De la tarde Y yo pensé que era joda Lo de la hora del ligue A las 7 de la tarde Más no No es joda Acabo de presenciar un encare En pleno Mercadona Voy a grabar de evidencia Que yo acá no estoy De levante Juana Vos tampoco No te ves No es que No Pero miren Acabamos de ver Otro en Karen La piña al revés Directo Fana Ew ¿A vos te parece? Solo voy a poner en evidencia Que Fana no tiene ninguna piña Pero acá los pibes No tienen un límite Tienen un filtro Y yo que quería llevar una piña Que hago A ver, a ver, a ver Me he venido a Mercadona Y ahora gozo A ver cuántas gente Gracias Para llegar Todos con piña Mire Eh tío He flipado En colores Parse, cuántas piñas Tiene el Mercadona que hasta las están Recogiendo, o sea ese stock De piñas que debe tener Mercadona hoy en día No tiene nombre Y es que amigos esta tendencia ya nos está Respirando en la nuca Por acá en Latinoamérica Yo vengo del futuro Y esto va a suceder, mucha gente que dice Ay esto es tan estúpido Yo siento que desde que estas cosas Pues sean divertidas, no le hagan Daño a nadie, y apueda que a algunos Le sirvan y cuenten el amor, yo que sé Por mi está bien Por que no un poco de ocio, diversión A la hora de comprar, por favor No sean amargados, hay mucha gente Que es tan amargada en ese sentido Y no disfruta de las cosas Tendencias tontas si, pero es chistoso Cuénteme gente en Latinoamérica En que supermercado por los países que me faltaron Creen que sucedería todo esto Parceros por acá está El video anterior, si esto sucede En Latinoamérica voy a grabar Un video haciéndolo A ver que sucede Quien quita que encontremos el amor Chao